La comunidad deportiva de Cancún está muy molesta por la privatización de playa langostas, ya que es una de las pocas playas públicas y familiares que quedan, dejando a los cancunenses sin playas a donde ir. En silencio y por debajo del agua, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó la autorización de impacto ambiental para la colocación del primer parque acuático con estructuras inflables en las costas de Cancún y Playa del Carmen, llamado Wibbit, para la colocación de las atracciones sobre una superficie de 3.000 metros cuadrados, los que estarán anclados al lecho marino. De manera traicionera para los habitantes de Benito Juárez, Semarnat literalmente vendió parte del territorio mexicano a la firma Flood Fund Entertainment, quienes cerrarán el acceso a esta playa tan visitada por los ciudadanos. El plan de esta firma es privatizar desde el estacionamiento y el acceso a esta playa, por lo que la comunidad deportiva y diversas asociaciones convocaron a la ciudadanía para evitar esta arbitrariedad que, aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales diga que no hay impacto ambiental, el hecho de anclar estos enormes plásticos al lecho marino causará daño a algunas especies que viven en las cercanías. Ante esta arbitrariedad, convocan a toda la ciudadanía a la manifestación pacífica este sábado 30 de junio a las 8 de la mañana en Playa Langosta. No permitamos este atropello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!